buenas tardes buenas señores a esto sí se le llama tener paciencia porque llevaba ya y toda la mañana entera y con el último con el último señores es increíble con el último cangrejo que me quedaba ya me ha entrado esta doradita qué esto tiene el kilo y pico largo si no tiene los dos kilos esto ha sido ya el no va más porque ya digo tiene una cabeza gorda si la puedo pillar ahí está con el anzuelo y bien ustedes el cabezón que tiene así que esto es como yo digo la pesca toda la mañana sin pillar una el pescado sigue el pescado comiendo pero sin pincharse menos mal que ya bueno ya me puedo ir satisfecho porque está ya digo ya la pesaré ahora cuando llegue a la orilla tiene una cabeza y una boca como podría apreciar bastante considerable en fin ya digo que está el pico largo si lo tiene no sé si llegar a los dos kilos pues venga ya nos vamos viendo y dónde estoy pues ya no digo más dónde estoy porque al final me voy voy a ver el pesquero lleno de compañeros pero bueno a mí me da igual el pescado está en el agua pero yo para no fallar para no fallar me he venido aquí a pegar el último lance aquí cerquita otra vez que es donde realmente estoy cogiendo todo el pescado este verano en septiembre porque en fechas anteriores estaba la cosa muy mala pero bueno estamos haciendo un final de verano muy bueno venga hasta otra